En el Día Internacional de la Mujer, queremos homenajear a todas las mujeres en la figura de Julieta Lanteri, la primera egresada del Colegio Nacional y la primera en ejercer el derecho al voto. Fue la quinta médica argentina, fundadora del Partido Feminista Nacional y un ejemplo de lucha incalzable por la reivindicación de los derechos de la mujer. Gracias por ver el video.